Una loba caminando malherida, tratando de ubicarse en la región, traicionada por su olfato a la deriva, así me siento yo si me falta tu amor. Así me siento yo sin tener tus caricias, así me siento yo en celo todo el día, recorriendo las calles que recorrí contigo, buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa. Como una loba aullo por las noches encendidas, para que sepas que sigo estando sola en mi guarida. Ese mañana nos vemos olvidando por la vida, fijamos que acabamos recién de conocernos. ¡Gracias! 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 Yo te quería agradecer a vos por darme esta oportunidad tan grande de poder estar aquí. Mirá donde estoy, estoy con ellos, estos grandes artistas y pisando este lugar. Y muchísimas gracias. No, no, no. Vamos, Agus. Yo te voy a decir algo, yo te quiero agradecer a vos realmente por permitirme a mí estar a tu lado. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Es hermoso estar a tu lado y uno siempre está aprendiendo en la vida. Y realmente lo que vos generás a través de tu voz y de la interpretación y de todo lo que sos en el escenario hace que uno siga aprendiendo en la vida. Y me encanta a mí estar parado acá a tu lado aprendiendo de vos y de cómo una persona de 14 años puede hacer lo que vos haces. Así que para mí es al revés. Yo te digo, gracias a vos. Estoy orgulloso de estar acá a tu lado realmente, de verdad. Muchas gracias. Vamos a... Bueno, señores, Justina es tremendo lo que canta.